Sé que venía el Fatal Fury para Sega, no sabía que venía este, así que apenas lo vi ni lo pensé Bienvenidos a otro video más de Compras Gamer, ¿cómo estamos todos los amigos? Bueno, mi hija está acá de fondo jugando, así que seguramente la van a estar escuchando durante el video Y mientras yo hablo más fuerte, ella habla más fuerte, así que me hace competencia Bueno amigos, primeramente, bueno fue poco lo que compramos, pero interesante Acá les muestro este teclado, multimedia gaming, dice por acá, 6A, es el más económico del mercado Teclado gamer, entre comillas, más económico del mercado, en el cual, bueno, vamos a abrirlo Compatible con todos los Windows y demás, puerto USB, PS2, bueno Resistencia dice a salpicaduras, apa, o sea, se me puede salpicar ahí un poquito de cerveza Y funciona bien, vamos, vamos a verlo al teclado directamente Sacamos la bolsita Y aquí lo tenemos mis amigos Me gusta, me gusta, me gusta Tiene este colorcito nuevo, obviamente Ahí está la marca 6A Bueno, multimedia, acá tenemos los atajos Para play, stop, tenemos acá el volumen, la música, silencio, home ¿Qué demás tenemos? Acá el correo y este no sé qué será Bueno, ahí pueden ver entonces, tenemos acá los clásicos controles O las clásicas teclas que se utilizan para jugar Tenemos estos y también remarcados estos Así que, lo que sí no me he fijado si trae retroiluminación No creo, no creo que traiga retroiluminación Tampoco lo especifica la caja Así que, bueno, pero por lo menos es bonito, ¿no? Es bonito y la verdad He comprado muchas veces algunos teclados genéricos Colk o otras marcas genéricas que son muy baratas, económicas Pero esta, la verdad, es bien pesadito el teclado Y se ve de buena calidad, se nota Así que, vamos a ver mis amigos Luego les contaré, mientras que lo use Cómo se comporta con nosotros, ¿no? Así que aquí está, teclado gamer Bueno, en la juntada que tuvimos Que ustedes pudieron observar en el video Ahí con mi amigo Pedro Miras Hicimos un intercambio de cartuchos Del último lote que yo compré Bueno, tenía muchos repetidos Así que me puse a intercambiar y a vender Y bueno, a él intercambié estos juegos Creo que le di dos de Street Fighter Y otro de Alien Strom, creo que fue Bueno, este de Hockey Que la verdad se me hizo muy difícil al principio Pero después lo entendí un poco Está bueno, nunca lo había visto, ¿eh? Tenemos este, también, que nunca lo había visto Nunca lo he tenido Y bueno, ahora lo tenemos Y la verdad también es muy fácil de jugarlo Es como para un poquito de estrategias Te hace pensar un poquito Y está muy, pero muy bueno, ¿eh? Así que está entretenido Este juego de Krusty El juego de los Simpsons No sé si ustedes lo conocen Y este, bueno, este cartucho En realidad venía con una portada De los pica piedras Y una cinta pegada que decía Sailor Moon Así que lo limpie, lo lavé Le saqué todos los restos que habían quedado Lo limpie Y le imprimí una pequeña portadita acá Que dice Sailor Moon Para que, bueno, para probar A ver cómo quedaba Bueno, queda mejor que antes Queda mejor que antes Así que, bueno, así lo vamos a dejar Por lo menos un tiempito La verdad no lo conocía Este juego de Sailor Moon No sabía que venía un juego Sailor Moon para Sega Hasta que lo vi Y la verdad me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención Lo estuve probando Y, ¿sabes qué? O sea Muchos me van a saltar en contra Pero está mejor que Street of Rage Es un beat'em up Pero muy entretenido Los sprites bien grandes Muchas animaciones Los personajes también Que salían en la serie Que nosotros veíamos acá en Argentina Por el canal Magic Kids Así que, está muy bueno Y te lleva a teletransporta A los años 90 Cuando veíamos esta linda serie Anime Por aquellos años, ¿no? Que la disfrutamos de chico Así que, la verdad me gustó Me gustó No lo conocía Y ahora que lo conozco Me gustó este juego Así que, se los recomiendo Por si ahí algún día A ustedes les aparece Compranlo porque está divertido Bueno, y compré también algo En esa juntada Entré un par de plaquetas Una caja que, bueno Yo les mostré en el video Donde había una caja de zapatos Que, bueno Tenía algunos cartuchos Y muchas plaquetas sueltas De Family No mostré otra caja Que él tenía Nuestro amigo Pablo De Sega Así que tenía un par de cartuchos Y muchas plaquetas también Bueno Probando Este funcionó perfecto Vectorman 2 Ya lo conocen A Vectorman Un clásico Bueno, el Vectorman 1 Es el más conocido Que hasta ahora No se me aparece En alguna cacería Ya lo vamos a tener Sabemos que es uno De los que más se consigue Andan muchos Dando vuelta por ahí De esos cartuchos Así que seguramente Ya va a llegar Y en esta ocasión Se me presentó El Vectorman 2 Ahí en la casa De Pablo Gómez Y bueno Acá lo tenemos Para la colección Otro juego también Que no lo conocía Y está muy bueno Simula algo 3D Este Super Thunder Blade Que es, bueno Manejarse un helicóptero La verdad Tiene mucha acción Cuesta un poquito También acostumbrarse A manejarlo Al principio Pero se hace muy divertido Luego cuando ya Le agarras el token Este otro juego Que bueno Les cuento Estos dos juegos Eran plaquetas solas Que estaban en esa caja Que yo revolvía Probamos Encontré estos juegos Que yo, bueno Tenía unas cajas repetidas Como les dije Lo mismo Las limpie Les saqué todo el pegamento Y les imprimí esto Con Aquí en casa nomás Descargué ahí por internet Alguna pequeña portadita Así genérica Para probar Mejor tenerlos Por lo menos así Que esté todo roto Este todo feo Así que quedó muy bonita Este juego Thunder Force 3 Que nunca lo había jugado Tampoco No lo conocía Y me enamoré La verdad Ahora ya que conozco Este juego Voy a buscar el 1 El 2 Sé que también está el 4 Así que No, la verdad me encantó Que me gustan mucho Siempre los juegos así De los shooters O de naves Y este la verdad me encantó Tiene mucha acción Tiene hermosos colores Sonido Música Podés No sé Tiene Diferentes armas Power ups Este juego Que bueno La verdad Te hace enamorar Una acción terrible Tiene Aparte las armas Que agarrás Vas cambiando los tiros Está muy bueno Lo recomiendo Si no lo conocen Si lo ven por ahí Cómpralo Porque está muy entretenido Otro más Como te decía Ha aparecido entre esas plaquetas El art of fictin Así es Bueno Ahí vemos a Robert Vemos a Ryo También de De Street Fighter Perdón Se me lengua la traba De Tequino Fighter Está bueno Está bueno Sabes que no sabía Sé que venía el Fatal Fury Para Sega No sabía que venía este Así que Apenas lo vi Ni lo pensé Me lo Me lo casé para mí Así que Estos 4 juegos A tan solo 200 pesos Me dejó nuestro amigo Que les recuerdo Eran solamente plaquetas Yo ya le di un poquito Más de vida Y bueno Estos fueron permutas ¿Qué más? ¿Qué más? Mis amigos También Compré Esto Estos son artículos nuevos Pero me quería sacar Las ganas de comprarlos Y probarlos Está muy bueno A ver A ver Disculpenme un toque Se me rompió mi trípode Así que estoy ahora Con una sola mano Haciendo todo Y bueno Como pueden ver Para jugar a Free Fire O para jugar también Al Pug Este control Que está muy bueno La verdad Ya con el formato Nada más De poner tu celular acá Ya se de cuenta Que puedes jugar a Free Fire Con un joystick Y aparte Y el gatillo Que puedes poner Bueno Editase el control Pones el shooter acá arriba Para poder disparar Y demás Y está muy bueno Acá Esta palanca Funciona perfecto En la pantalla Lo único que yo lo veo Feo Es que Por ahí el gatillo Si lo tocas apenas No responde La pantalla Tienes que apretarlo Bien fuerte Bien fuerte Para que pueda disparar Ahí el personaje Y también viene ahí Con una patita Como para Parar el joystick A ver si A ver si lo extendemos Bueno Esto es lo feo De no tener trípode Que lo tengo que manejar Todo con una sola mano Y se me complica un montón Bueno Ahí tiene una patita Como para parar el joystick Si Se puede parar más Pero bueno Se me ha quedado ahí adentro La otra orejita Bueno Compré dos Compré este Que viene con Una palanca Y después El otro Bueno El stick Que viene con el stick Y el otro Como ven acá Viene Sin El stick Si Pero es Lo mismo La misma funcionalidad Y demás Son dos modelos Diferentes Vamos a Seguramente Luego hacerle un videito De como funciona Vamos a poner un celular Vamos a probarlo Con algún emulador Y demás Pero Se los quería Al menos mostrar Vamos a abrir esta caja A ver si No se me complica Con una sola mano Ahí está A ver A ver Aquí está entonces El otro Es igual Como les decía Pero no trae El stick Si Bueno Esto se agranda Obviamente se estira Porque es universal Para cualquier celular Así que Se ajusta Genial Y la verdad No me puedo quejar De nada Si Lo único Detalle que yo le veo Como les dije recién Era Ahí el gatillo Que hay veces Que si lo apretas despacito No dispara Tienes que apretarlo bien fuerte Que apoyes bien Esa gomita en la pantalla Y funciona perfecto Así que Ahí está mis amigos Las compras gamer De la semana Fue poquito Pero interesante Y ya seguramente Se vendrá Algún videito No se Probando Estos Estos controles No se Probando Algunos de los videojuegos Y demás Así que mis amigos Apoyen el canal Dejando su like Si sos nuevo Suscribite Comenta lo que quieras Aquí estamos Para compartir Todo lo lindo De los videojuegos Bueno mis amigos Me despido Chau Chau Chau